No me puedo acercar a eso. Ya hemos sufrido muchos daños. Tengo fugas en los conductos de combustible, en los marques... Con tanta perdida apareceremos un cerro de cerrados. Volveré y le dejaré en la parte sur. Bien. Hay que preparar el equipo. Vamos a bajar a este tío por la parte de atrás de esta nave. ¿Estás listo? A punto para el descenso. Bajaré lo que pueda, pero ya vamos sin combustible. ¡Que sea rápido! 10 segundos. Adelante. ¡Buena suerte, Marine! ¡Qué intimidante, hijo de mí! Alcatraz es un detalle que vengas a por mí, pero deberás proceder con Zautena. Lockhart ha desplegado sus fuerzas de élite por toda la isla. Te guiaré lo mejor que pueda, pero mi visión desde aquí es... digamos que muy limitada. ¡Sí! 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 Pisa front 5. Todo tranquilo. ¡Cómo se las voy a equipar! 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 ¡No! 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 ¿Cómo se las voy a equipar? Bien, procede con cuidado y escuche al canal. Lockhart ha establecido una trampa con PEM en la siguiente barrera de control. Si consiguen activarla, reirá los sistemas de la nanostructura y puede ser también en neuronas. No hay forma de evitar la trampa, pero podemos engañarla. Hay una subestación del sistema de energía del prisma cerca de la orilla este, no lejos de tu posición. Entre en la subestación del equipo. Atención a todas las unidades del tacto visual de proyectos firmados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Posiciones defensivas. ¡Viene hasta aquí! ¡Vamos a la navegación! ¡Como se va a ser activado! ¡Como se va a ser activar! ¡Vamos a la navegación! Camuflaje activado. Bien, aunque no es consciente de ello, los sistemas que usa Lockhart para su estallido PEM se derivan por esa centralita y están a punto de sobrecargarla. Si activas la desconexión de emergencia, se cerrará su circuito y cuando los sistemas vuelvan no permitirán ninguna sobrecarga de energía. Él no lo sabrá porque no aparecerá en el panel, pero cuando active el detonador de explosión, confía en mí, fallará. Redirige la energía y desactiva la trampa. Camuflaje activado. ¡Deprisa! Hay subidas de tensión por toda la isla. Lockhart, ¿quiere un cabello alucinado? ¿Quieres entrar ahí y arreglarlo? ¡Es una trampa mortal! ¡Deprisa! 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 ¡Ajá! ¡Los disparas! ¡Tenemos una baja! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Nanovisión activada! ¡Necesito ayuda de inmediato! ¡Nanado, bro! ¡Mierda! ¡Nano de fragmentación! ¡La maldita! ¡Contacto visual perdido! ¡Alguien! ¡Cacazo! ¡Nanovisión activada! ¡Nanadovisión activada! ¡He perdido contacto visual! ¿Dónde? ¡Aquí! 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 ¡Aquí está de nuevo! ¡Aquí está confirmada! ¡Ella ha arrestado el periódico! ¡Nanadovisión activada! ¡Aaah! ¡Lo he perdido! ¡Maldita! ¡Ug! ¡Aaah! 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 ¡Tenemos la baja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Arriba! Tienes que avanzar No les des tiempo para pensar qué has hecho Van a enviar refuerzos a la subestación Debes proceder con suma precaución, Alcatraz Hemos llegado muy lejos Ahora no puedes fallarme ¡Councila reactiva de venta! ¡Councila reactiva de venta! ¡Councila reactiva de venta! ¡Councila reactiva de venta! Esto va a ser digno de ver Eso es, caballeros, ya es nuestro Ya el interruptor Estallido confirmado, elevad la puerta interior Puerta interior activada Allá vamos Caballeros, cuando tengáis línea de misión os lo cargáis Esta vez no asumiremos reales Porque aquí se traje el camino y chatarra Alcatraz, hay un sumidero a tu izquierda Destroza la reja y sigue las tuberías hasta el río Yo desbloquearé la puerta de mantenimiento Y te enviaré la posición de Lockhart Ahora, muévete Escuadra, cambio a fuego automático Cuidado con los rebotes, mantened la distancia ¡Safron 6! ¡Qué diablos pasa! ¡Informa! ¡Cabuflaje activado! ¡Safron 10! ¡Ten cuidado! El objetivo podría estar yendo a tu plano izquierdo Conquesta intacta El PEM no parece haber funcionado Repito, el PEM no ha funcionado Preparaos para el combate ¡Canté! Es que lo tengo que hacer todo yo ¡Soy soldados de élite! ¡Estáis equipados! A ver si alguien le echa un pan Y se carga a ese cabrón de hojarata ¡Joder! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Kanté! ¡O�! ¡Respiro! ¡Volvete a vuestra malesca! Buen trabajo Ahora tienes que entrar Estoy abriendo la estancia del Prisma Entra lo más rápido que puedas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!